En los Minimoscas cruzarán guantes dos tomadores, Alisbel Pol y Billy Rodríguez, mientras Arnolis Viñote se las verá en 52 con Erisilán Romero, ambos de la preselección nacional. En 57 subirán en busca del oro Frank Saldívar de Santiago de Cuba y Helio Crespo de la segunda escuadra cubana. Los 60 kilogramos tendrá una final internacional con Darieschi Palmero de los tomadores y Jan Meblene de Islas Mauricios. El anfitrión Irasel Parchemín sorprendió al nacional Damien Lescaille y estará en la final rivalizando con el también 63 kilogramos de Islas Mauricio Richard Culli. Como preparación para eventos internacionales le ha servido esta competencia a Kevin Brown, que tendrá por oponente en la final de esta copa en los 69 kilos, al tunero Haciel Ramos. Otro foráneo, Jean-Luc Rosabal, buscará el galardón en la copa, pero en 75 cuando enfrente al cubano Joenglis Hernández. Los 81 estarán animados por Osley Iglesias y Raizel Paul, dos de los tomadores. El combate de los pesados estará animado con Eric Ruiz y Ángelo Morejón. Mientras que entre los superpesados se verán frente a frente José Ángel Arduet y Carlos Castillo, todos del equipo nacional. Varios de estos púgiles saldrán próximamente a eventos internacionales y una escuadra cubana estará en la Copa Química de Harlem en Alemania. Este segundo equipo partimos el día 8 para un destino a Alemania a la Copa Química. Una copa que se ha recuperado, el año pasado estuvo bastante fuerte. Tuvimos la presentación cubana donde ganamos el semestre de oro con participación de muchos países de aquí de América. Y este año vamos por retener lo mismo, hacer el mismo resultado y que nuestras segundas figuras se sigan preparando igual que las primeras. Desde las 6 de la tarde en la polideportiva Leonardo Mackenzie Gran, último cartel de la séptima edición de la Copa de Boxeo Teófilo Stevenson y Memorian. Deportivas Orlando Cruz, LTV Noticias.